¡Suscríbete! No, 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 eso no acaba de pasar, voy a echar un traquizo, voy a abrir los ojos y voy a darme cuenta que eso no ha pasado. ¡Eh! ¿What? Como dijo Vladimir, una p***a y a dormir. Acabo de crearme un mundo donde hay vaca champiñón, amiga, amiga, amiga. Esto es más difícil que salir al lado de una aldea, pero 1.500 millones de veces. Te conocí un mes antes de que saliera el Advance. ¡Ahora soy gilip***o! ¿Por qué suena? ¿Por qué suena? No toques la placa. Si os digo la verdad, gente, jamás me hubiera imaginado que volvería a decir estas palabras tan pronto. Pero sí, Grefg ha vuelto a Minecraft. Y lo hago por varios motivos. El primero de ellos y más importante, porque echo de menos jugar a Minecraft. He sido una persona que ha descubierto Minecraft en 2020. Y le he cogido muchísimo cariño. Hace un mes que terminamos Kalvaland y es demasiado pronto para empezar una nueva serie. ¡Pero no puedo con estas ganas que tengo! ¡Quiero jugar Minecraft! Y bueno, el otro día me paso por la canción de Kalvaland y veo... ¡13 millones! ¿Pero qué es eso? ¡Pero habéis perdido la cabeza! Y claro, cuando hicimos la canción con Zarkor y Peter G, pues yo flipaba. Dije, ¡esto es buenísimo! ¡Pero no me imaginaba este apoyo! De hecho, os voy a contar una anécdota. El otro día me crucé a mi mamá y estaba hablando con ella. Y de repente, la miré a la cara y empecé. El un que explota, la culpa se la lleva al norte. La meta es demasiado corta y Agustín pilla el pasaporte. ¿Veis? Me está llamando mi mamá. Está preocupada desde ese momento. Dime, mami. ¡Pero claro! ¿Qué has vuelto a hacer a Minecraft, Grefg? ¿Una serie tú solo? No. He venido a aplicar todo lo que aprendí en Kalvaland y a demostrar que soy un grandioso jugador de este juego. Aunque la intro no diga lo mismo, la verdad. El objetivo que estoy intentando y me he planteado para mi vuelta a Minecraft es pasarme el juego lo antes posible a hacer un speedrun. Por eso, en la intro habéis visto que tengo ahí un cronómetro, que si el overwork, que si el medder, que si encontrar la fortaleza del end, pasarse el Minecraft como tal consiste en matar al dragón. Cuando tú matas al dragón, entras al portal, salen los créditos del juego y te has pasado Minecraft. Aunque luego puedas continuar con las elitras, seguro. Pues esto es algo que tardamos en Kalvaland varios meses en matar al dragón. Bien, pues lo estoy intentando hacer en una hora y pocos minutos. Los mejores del mundo llegan a pasarse el Minecraft en speedrun en cuestión de 30-20 minutos. Si queréis, puedo hacer una reacción a los mejores intentos de Minecraft. Pero tengo que ser consciente que yo acabo de empezar en esto. Y primero quiero pasármelo, tener mi tiempo y a partir de ahí intentar superarlo Pero Grefg, no entiendo, ¿cómo es que te vas a pasar el Minecraft en una hora? Pero, pero, ¿qué, qué, qué? Pues sí, hay una serie de requisitos, de que creas un mundo, el mundo tiene que ser aleatorio Tiene que salir una aldea cerca, conseguir las herramientas, comida, irte al Nether, conseguir oro, encontrar una fortaleza Las Enderpearls tradeando el oro, las varitas de Blaze, luego vete a la fortaleza de Lend y mata al dragón con camas Pero esto es mejor que lo veáis, os voy a dejar con mi mejor intento de speedrun, de pasarme Minecraft hasta la fecha Es bastante loco Y que sepáis que podéis seguirme muy de cerca en mi canal de los directos, en Twitch, primera línea de la descripción Porque ahí me pongo en directo y empiezo a hacer intentos y después de este vídeo que sepáis que le voy a dar muchísima caña A lo mejor incluso estoy ahora mismo En fin, amigos, he vuelto a Minecraft con las mayores ganas del mundo, pero con un reto muy complicado Y ya sabéis que empezamos faileando, pero que no nos rendimos hasta conseguirlo Os dejo con mi mejor intento hasta la fecha y nos vemos en los directos Grefg ha vuelto a Minecraft Arrancó en la pantalla y ¡pum! ¡Cálmala! Uff, es que dan como ataques, tío, esta canción ¿Pero qué es esto aquí en mi cara, tú? No, venga, comenzamos, comenzamos Me di mala pinta y si me das aquí dos camas es ya increíble Nada, tendría que haber trigo y golem para que me quedara así, no me piro ahora mismo Ah, mira, ahí está Hostia, que no puedo correr Mierda, 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 mierda Uff, tuve miedo, ¿eh, señor golem? Vale, y el tema de la comida, ¿cómo lo gestionamos, chicos? Es que yo me cago en todo Es que yo me cago en todo Voy a ver si hay animales, ¿eh? Si hay animales puede ser muy buena, ¿eh? En plan, estoy como triste, pero puede ser muy buena, os lo digo de corazón Se está haciendo de noche, esos que llevaremos unos 10 minutos, ¿verdad? ¿Y esto? Hostia, espérate ¡Ojo, eh! Espera, 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 espera ¿Mechero? ¿Fortuna? ¿Uno en el pico? Ey, 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 cálmate, amigo Te veo fortote Este portal, chicos, si no me equivoco ¿Le puedo poner esto aquí? ¿Y esto ya prende? Ah, tu puta madre No, tendría que ser uno para abajo más Espérate que aquí se está prendiendo algo Y eso es porque aquí hay animales O sea, hay lava Y esto puede ser muy guay Vale, vale, vale Piscina, dale Esto por aquí Esto por allá Es como que me fascina hacer el... El portal del nether, tío Pase lo que pase Me fascina mucho ¡Lo hemos salvado! ¡A mamarla! ¡Perfecto! ¡Hostia! Uy, me ha asustado, ¿eh? Digo que no va tú No sé ni por qué no va Pero sí, sí, funciona, funciona Pues nada, que se termine de cocinar este pollo Y... Nos vamos a la aventura Y... ¡Catapón! Lo tenemos, amigos Buena zona, me gusta ¡Ah! No, 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 no No, 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 no No, 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 no La lava me mata La lava me mata Madre mía, madre mía, madre mía 200 de IQ Yéndome al... ¡Overworld para tirarme un cubo de agua! Porque ahí la lava me quema ¡Ah! Tenemos que encontrarlo todo rápido Porque la comida que tenemos No es para tirar cohetes, ¿eh? La comida que tenemos Es una p***a mierda No quería utilizar esta expresión Pero sí Estoy contento ¿Cuánto llevamos? 33 minutos Bien, 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 bien Hostia, si encontramos la... La fortaleza pronto Y nos tira los... Las enderpearls rápido Ojo con este intento, ¿eh? Ojo con este intento Que nos supere a Dream Ven aquí, puto máquina Ahí está Lo metemos dos en el suelo Le tiramos esto Y si me lo das con 31 Sería increíble, pana ¡Me cago en la p***a! ¡Vaya tradeo! El primerito, el primerito Que intercambia Va, 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 va ¡Tope! Teníamos que tener muy mala suerte Para que ahora No nos soltara Otras enderpearls En las... En los 30 lingotes ¡Ah! ¡Hijo de p***a! Me ha dado 5 ¡Rata de mierda! Con 11 no me voy, ¿eh? No me la juego a irme con 11 ¿Has terminado? Ha terminado Oficialmente ha terminado Me tienes que dejar a un ojo, ¿no? Porque eres el más gracioso del... No sé, del mundo entero Vamos a por esa fortaleza perdida De la mano de Dios ¡La épica! ¡La épica! ¡La épica! ¡La épica! ¡La épica! ¡Ay! ¡La vergota! ¡Qué miedo pasé! La verdad, pasé mucho miedo Lo siento No lo volveré a hacer Adiós Y efectivamente Ya no me queda comida ¿Sabéis qué? Nah, tío Me voy a tomar por culo yo ya Venga, aquí rata ¡Varita de blaze! Son 7 solo, ¿eh? Póntelas aquí si quieres Así las vas contabilizando Máquina Que eres un máquina Que a mí no me engañas Que eres un máquina ¡Esparad! Me piro, me piro, me piro Me piro, paso, paso Bueno, lo tenemos Parece que hemos escapado No me lo puedo creer Voy a hacer un vídeo En contra de los blaze Y ya está Ay, perdón Tómalo ahí ¿Te imaginas que ahora Me lo da en lo primero Por joder Y yo he estado consiguiendo Oro 58 minutos? Me lo creería ¿Cuánto tiempo? Una hora Se acaba de cumplir una hora Y estamos saliendo del nether No está nada Pero que nada mal Chicos Que oficialmente Nos podemos ir Tenemos Ojo de ender 14 Me voy a ir Porque aunque me dé más ojos Ya no tengo más polvo de blaze Así que es lo que toca Chao, brother Te quedas ahí con tu oro Más contento que una Tela araña Bueno Queridos Compatriotas Pum, 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 pum Ojito de ender Y comienza La verdadera Aventura Tengo que tirar otro Tengo que tirar otro Tengo que tirar otro Pido por favor Es encontrar el portal pronto Si pudiera pedir un deseo En minecraft Sería encontrar el portal pronto Os lo juro Vale, nos vamos Vale, hay que ver los ojos Que hay Por favor Que haya dos ojos puestos Por favor Va, 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 va Vamos Vamos Va Nos podemos pasar el minecraft En una hora y ya Y cuarenta Yo que sé Chicos y chicas Con una hora y treinta y cinco minutos Nos vamos A matar al Pepe Vamos a demostrar la calidad F3 más B Para ver donde miran los endermans No podemos mirarlo en ningún momento Si miramos a un enderman Estamos muertos Vamos a poner en primer lugar Las placas estas de mierda Que si no me equivoco Se ponen aquí Se ponen aquí 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 Cambiamos esta cama por esta Podemos quizás poner la primera No te lo puedo creer What Fuck this shit bro Me cago en todo Me ha destruido los bloques Si lo llego a saber Traigo Coge el culo Grefg Ya está chicos Ya no tenía suficientes camas Ya me han mirado un enderman A lo gente No 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 A romper la placa de madera Que me las ha roto todas De la explosión el dragón Lo podría haber conseguido Porque para eso llevo camas de sobra Y lo peor Es que creo que desaparecieron Porque eran de madera No Me he quedado sin batería Una p*** ¿Cómo se me queda la cámara sin batería? Vale que os apostáis a que ahora lo mato de verdad Pero no veis mi cara Parece que el Pepe baja Así que os voy a explicar el proceso Bien La primera ya la he hecho mal La tercera también Ruleta Y hacemos catapum Ponemos cama Ruleta 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 Catapum Ponemos cama Ruleta, catapum Ponemos cama, ruleta, catapum Ponemos cama, ruleta, catapum Ponemos cama, ruleta, catapum Ponemos cama, ruleta, catapum ¡Muere, cerdo! Hasta aquí, queridos amigos Este nuevo gameplay de Minecraft Llava edición de vuestro youtuber favorito David777 Nos vemos en el siguiente capítulo Chao, chao ¿Qué ha pasado, amigos? Ha sido como que durante un momento He perdido la conciencia He sentido como que el poder del 777 se apoderaba de mí Quizás ha sido un sueño Soy Grefg Me despido otra vez del Minecraft por usted